15 peores fails en el fútbol El fútbol es uno de los deportes más populares y emocionantes del mundo, seguido por millones de personas en todo el planeta. A pesar de la intensidad y la emoción que rodean al juego, los jugadores también son humanos y como tales, cometen errores. Los fails en el fútbol pueden ser divertidos, vergunos casos, incluso costosos. Desde goles propios hasta lesiones graves y errores fuera del campo, el fútbol ha visto una gran cantidad de momentos vergonzosos y memorables. En este video, exploraremos 15 fails notables en la historia del fútbol, cómo estos momentos afectaron a los equipos y jugadores involucrados. Número 15. El fallo más increíble de la historia. El 17 de julio de 1994, durante la final de la Copa del Mundo de 1994 entre Brasil e Italia, Roberto Baggio, uno de los jugadores más destacados de Italia, tuvo la oportunidad de igualar el marcador en la tanda de penaltis. Desafortunadamente para Baggio y para Italia, el delantero estrella falló el tiro, enviando la pelota por encima del travesaño y perdiendo la oportunidad de mantener a su equipo en el partido. El penal fallido de Baggio se considera por muchos críticos y expertos del fútbol como el peor penal fallado en la historia del deporte. No solo fue un momento desgarrador para Baggio y para Italia, sino que también fue un recordatorio de la importancia de la precisión y la concentración en momentos críticos del juego. El delantero italiano, quien fue el máximo goleador de la Serie A en tres ocasiones y uno de los jugadores más exitosos en la historia del fútbol italiano, había estado en gran forma durante la Copa del Mundo de 1994. Sin embargo, su error en el penal significó que Italia perdería la final ante Brasil, en un partido que terminó 0 a 0 después de la prórroga y se decidió por la tanda de penaltis. Número 14. El autogol más penoso. En este puesto vamos con otro momento sucedido en el Mundial del 94, el autogol de Andrés Escobar en la Copa del Mundo de 1994. Este fue un trágico momento en la historia del fútbol colombiano, ya que durante el partido entre Colombia y Estados Unidos en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, Andrés Escobar desafortunadamente desvió el balón en propia meta, lo que contribuyó a la derrota de Colombia por 2 a 1. El autogol de Escobar tuvo consecuencias más allá del resultado del partido. En Colombia, el fútbol es una pasión nacional y la Copa del Mundo de 1994 era vista como una oportunidad para que la selección colombiana demostrara su habilidad y destreza en el fútbol mundial. La derrota y el autogol de Escobar fueron devastadores para los aficionados al fútbol en Colombia, quienes esperaban que su equipo nacional tuviera un desempeño exitoso en el torneo. Lamentablemente, este fail terminó muy mal para Escobar. Número 13. El error de Higuita. En el Mundial de Italia 1990, René Higuita se convirtió en una de las figuras más populares y queridas de la selección Colombia. Con su estilo atrevido y su habilidad para jugar fuera del área, Higuita se ganó el apodo de El Loco y se convirtió en un ídolo para los aficionados al fútbol en Colombia y en todo el mundo. Sin embargo, durante el partido de octavos de final contra Camerún, Higuita cometió un error que costó caro. Con el marcador empatado y a falta de pocos minutos para el final del partido, Higuita decidió salir del área para intentar despejar un balón. Pero en lugar de despejar el balón, Higuita fue despojado del mismo por el delantero camerunés, quien lo condujo hasta la portería vacía y anotó el gol que eliminó a Colombia de la Copa del Mundo. El error de Higuita significó lágrimas, tristeza y decepción para millones de colombianos, quienes esperaban que su selección tuviera un desempeño exitoso en el torneo. Número 12 Fail de Ramos deja fuera al Liverpool Esa final de la Champions League fue muy esperada por los fanáticos del fútbol y la lesión de Mohamed Salah fue uno de los momentos más tristes del partido. El delantero egipcio era una de las grandes figuras del Liverpool en esa temporada y su salida del campo debido a una lesión fue un duro golpe para el equipo inglés. La lesión se produjo después de que Sergio Ramos, defensor del Real Madrid, agarrara a Salah y lo arrastrara al suelo. En la caída, el hombro izquierdo de Salah se dislocó y tuvo que ser sustituido. A partir de ese momento, el Liverpool perdió gran parte de su poder ofensivo y no pudo remontar el resultado. Número 11 Autogol de Pollock El autogol de Jamie Pollock en 1998 es considerado uno de los errores más impactantes en la historia del fútbol. Pollock, quien jugaba en ese entonces para el Manchester City, se convirtió en el protagonista de un autogol que selló la suerte de su equipo en el último partido de la temporada de la Premier League. El partido se disputó contra el Queensborough Rangers y el Manchester City necesitaba ganar para evitar el descenso a la segunda división. Sin embargo, las cosas se complicaron para el equipo de Pollock cuando este, en un intento de despejar un centro del Queensborough Rangers, cabeció el balón directo a su propia portería, dejando sin oportunidad al portero. El autogol de Pollock no solo eliminó las esperanzas del Manchester City de mantenerse en la Liga Premier, sino que también se convirtió en un momento icónico del fútbol inglés. Las imágenes del jugador angustiado después de marcar en propia puerta son recordadas hasta el día de hoy como una de las escenas más impactantes de la historia del fútbol. Número 10. La peor pesadilla de Messi. La final de la Copa América 2016 entre Argentina y Chile se disputó en el Medlifes Stadium de New Jersey y fue una de las más emocionantes de los últimos tiempos. Después de 120 minutos sin goles, el partido se definió en la tanda de penales donde Lionel Messi, una de las estrellas de la selección argentina, tuvo la oportunidad de poner a su equipo en ventaja. Sin embargo, el primer lanzamiento de Messi se elevó por encima del travesaño, lo que dejó atónitos a los aficionados argentinos presentes en el estadio y a millones de personas que siguieron el partido por televisión. La falta de puntería del delantero argentino no solo frustró a su equipo, sino que también puso a Chile en una posición de ventaja psicológica para el resto de la tanda de penales. A pesar de que Messi no fue el único en fallar, ya que Lucas Biglia también erró su lanzamiento, la falla del astro argentino fue particularmente impactante, ya que se trata de uno de los jugadores más destacados del mundo y un líder natural de su equipo. La pérdida del primer penal por parte de Messi pudo haber afectado la confianza del resto de los jugadores argentinos, lo que podría explicar por qué el equipo terminó perdiendo la final. El 29 de mayo de 2021 se jugó la final de la UEFA Champions League entre Manchester City y el Chelsea. Sin embargo, el partido no transcurrió de la forma en la que el equipo de Pep Guardiola y sus seguidores esperaban. Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la lesión de Kevin De Bruyne, una de las estrellas del City, que tuvo que abandonar el campo antes de tiempo debido a un choque con el defensa del Chelsea Antonio Rüdiger. El incidente ocurrió en el minuto 55 del partido cuando De Bruyne intentaba escapar de la marca de Rüdiger y este lo alcanzó con un fuerte golpe en la cara. El impacto fue tan violento que el belga tuvo que ser atendido en el campo antes de ser sustituido por el portugués Bernardo Silva. La lesión de Kevin De Bruyne fue un duro golpe para el Manchester City. Número 8. Expulsión sin sentido. El partido en cuestión fue el encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo de 1998 entre Argentina e Inglaterra, uno de los enfrentamientos más esperados de la competición. En el segundo tiempo, con el marcador empatado, ocurrió la jugada que cambió el rumbo del partido. Beckham recibió un pase en el medio campo y Simeone, jugador argentino, entró fuerte y lo derribó. Mientras Simeone se alejaba, Beckham alzó la pierna y pateó al jugador argentino. Simeone exageró la caída y el árbitro expulsó a Beckham. El marcador no se movió en el tiempo reglamentario y el partido tuvo que ser definido en la tanda de penaltis, donde Argentina se impuso y avanzó a las semifinales. Número 7. Gol en propia puerta de Piqué. Gerard Piqué, uno de los exlíderes del Barcelona, vivió momentos complicados tiempo atrás. En el partido de ida de la Supercopa de España frente al Real Madrid, Piqué fue protagonista de un autogol que significó una desventaja temprana para su equipo. A los 50 minutos del encuentro, Marcelo mandó un centro que el defensa catalán desvió con la mala fortuna de mandar el balón a su propia portería. Este fue el primero de los tres goles que recibió el Barcelona en el partido y su importancia radica en que marcó el rumbo del encuentro. El equipo culé intentó remontar, pero no pudo encontrar la fórmula para superar a un Real Madrid muy sólido en defensa. La derrota 3 por 1 en el partido de ida dejó al Barcelona en una situación complicada para el partido de vuelta que se disputó en el Camp Nou. Número 6. Gol anulado a Lampard La no convalidación del gol de Frank Lampard en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 entre Inglaterra y Alemania causó gran polémica en el mundo del fútbol. Después de que Inglaterra se acercara en el marcador, Lampard tuvo una oportunidad clara de empatar el partido con un remate desde fuera del área que pegó en el travesaño y claramente sobrepasó la línea de gol antes de rebotar hacia afuera. A pesar de que los jugadores ingleses salieron a celebrar y los narradores cantaron el gol, el árbitro y su asistente no convalidaron la anotación, alegando que no habían visto el balón cruzar la línea de gol. La falta de tecnología en ese momento para decidir si una pelota había cruzado la línea de gol hizo que se generara un gran debate sobre la necesidad de incorporar VAR o algún otro sistema de ayuda arbitral. Este hecho, entre otros, llevó a la FIFA a implementar el sistema de videoarbitraje VAR en sus competiciones oficiales, incluyendo la Copa del Mundo, para evitar que se produzcan situaciones injustas como la del gol fantasma de Frank Lampard. Número 5. Se le ven los ánimos a Zidane. La final de la Copa del Mundo de 2006, disputada entre Francia e Italia, es recordada por un evento en particular, el famoso cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi. El partido estaba empatado uno a uno en el segundo tiempo de la prórroga y los equipos se preparaban para los penales. Fue entonces cuando en el minuto 110 se dio la famosa jugada. Zidane y Materazzi tuvieron una discusión y en un momento dado, Zidane le propinó un fuerte cabezazo en el pecho al defensa italiano. Zidane, quien había sido una de las figuras del torneo, recibió una tarjeta roja y fue expulsado del partido. La jugada fue ampliamente discutida y condenada por la prensa y los aficionados alrededor del mundo. Más tarde, se reveló que Materazzi había insultado a Zidane con comentarios despectivos sobre su familia. A pesar de esto, la acción de Zidane fue considerada como antideportiva y poco profesional y se convirtió en uno de los momentos más infames en la historia del fútbol. Número 4. Fallo de Piqué que lo retiró del fútbol. En el partido crucial de la fase de grupos de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Inter de Milán, Gerard Piqué cometió un error crucial que le costó al equipo catalán un gol y dejó a su equipo en una situación difícil en la clasificación del grupo C. En el minuto 50 del partido, después de un centro desde la izquierda del campo, Piqué dejó pasar la pelota creyendo que estaba solo, pero el mediocampista del Inter, Nicolo Varela, apareció por detrás y aprovechó el error del defensa español para marcar el gol del empate. El error de Piqué no solo costó el gol, sino que también generó críticas de la prensa y de los aficionados del Barcelona que vieron en su fallo una muestra de la falta de concentración del equipo en un momento crucial de la temporada. Número 3. Neymar expulsado por usar máscara. En el partido de Copa Libertadores entre el Santos y el Colo Colo, Neymar fue el protagonista al anotar un gol espectacular y celebrarlo de manera peculiar. El delantero brasileño decidió ponerse una de las máscaras que los patrocinadores del torneo habían repartido con su cara antes del partido para festejar su tanto. Sin embargo, esta acción le costó caro, ya que recibió una doble amonestación por parte del árbitro del encuentro. El equipo de Neymar, el Santos, logró imponerse al Colo Colo por un marcador de 3-2, pero el delantero no pudo terminar el partido debido a su expulsión. Esta no es la primera vez que Neymar se había involucrado en situaciones polémicas durante un partido y su comportamiento en el campo ha sido objeto de críticas en varias ocasiones. Número 2. El peor fallo de una final. La final de la Liga de Campeones de la UEFA 2018 entre el Liverpool y el Real Madrid será recordada por muchos aficionados al fútbol por los errores del portero alemán Loris Carius. Carius, quien había sido titular en la portería del Liverpool durante toda la temporada, tuvo una noche para el olvido en la final celebrada en Kiev. En el primer gol del Real Madrid, Carius intentó lanzar un pase rápido a un compañero de equipo, pero su pase fue interceptado por Karim Benzema, quien se encontraba cerca de la portería y aprovechó la oportunidad para marcar un gol inesperado. Más tarde, en el segundo tiempo, Carius cometió otro error grave cuando intentó despejar un disparo de larga distancia de Gareth Bale, pero falló en su intento y el balón terminó en el fondo de la red. Los errores de Carius no solo le costaron dos goles al Liverpool, sino que también afectaron la moral del equipo y su capacidad para competir con el Real Madrid. Número 1. El fail con la Copa del Rey. La famosa escena ocurrió en 2011 cuando el Real Madrid celebraba la conquista de la Copa del Rey ante el Barcelona. Sergio Ramos, uno de los líderes del equipo, sostenía el trofeo desde la parte superior del autobús descapotable que llevaba al equipo por las calles de Madrid. Mientras la multitud vitoriaba y coreaba su nombre, Ramos se despidió y la Copa se le resbaló de las manos, cayendo al suelo y siendo atropellada por el autobús destrozándose en pedazos. La imagen del defensa español dejando caer el trofeo mientras la multitud le miraba atónita se volvió viral en las redes sociales y se convirtió en una anécdota que quedó en la memoria de los aficionados del Real Madrid. A pesar del percance, el equipo pudo celebrar la conquista del título con su afición, aunque sin la Copa del Rey, que tuvo que ser reparada por la Federación Española. Después de revisar los 15 fails más memorables del fútbol, es fácil darse cuenta de que incluso los mejores jugadores y equipos pueden cometer errores graves en momentos clave. Estos momentos son los que los aficionados recuerdan durante años y los que los jugadores y entrenadores quieren olvidar lo más rápido posible. Pero también es importante recordar que estos fails pueden ser una fuente de aprendizaje y motivación para mejorar. Los errores son una parte inevitable del deporte, pero es la forma en que se manejan y se aprende de ellos lo que realmente importa. Si disfrutaste este video y te gustaría ver más contenido relacionado con el fútbol, no dudes en suscribirte al canal para recibir actualizaciones regulares. Además, no dudes en darle like y dejar un comentario con tu opinión o con otros fails que recuerdes. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¡Hasta la próxima!